Saludos a todos, buenos días, me dirijo a Aro, para, aunque no se celebre la heroica, pero hay canal pirata, esta maravillosa, saludos, buenos días, estamos en la plaza, good morning, buongiorno, arriba del chino, vamos a mi té para todos, vamos a realizar la heroica cancelada, pero la vamos a realizar, ¿verdad? ¿qué tal? Nada, se ha suspendido, pero chicas, ¿qué tal? Bien, ¿de dónde sois? Sí, sí, ¿de dónde están? Pregunta, de Cantabria, ah, muy bien, si os conoces el museo, el ciclismo, sí, la revuelta, la revuelta, fabulosa, fabulosa, los recuerdos por aquí, Santiago, mirad, están bien, bueno, pues vamos a ver lo que hacemos, larga, corta, media, corta, bien, yo creo que se disfruta más con la vuelta, ¿qué habéis ido por aquí? ¿qué material? A ver, enseñanos vuestro material, preciosa, preciosa, preciosa la Zeus, para mí la mejor bicicleta que se ha fabricado en España, sin duda, bueno, por aquí tenemos alguna, otra más, razo de Italia de acero, acero balcón, bueno, a ver, y el cambio campanolo, sí, un poco se ve, pero campanolo, bueno, y más material, una con Nago, el señor que está grabado aquí en el canal, sí, míralo, bravo, 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 ahí soy yo, eh, equipantes por aquí? Sí. ¿Vais a salir? Sí. Por supuesto, ¿no? Sí, si nos dejan. Y el año que viene, si lo hacen también, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, por supuesto, o sea, que estamos deseando que lo hagan el año que viene, porque... Esperemos que se mantenga, el espíritu heroico. Eso es, eso es. Así me gusta. Bueno, aquí el señor, que nos traes por aquí de bueno, mira, esos frenos Mafak. Uff, esa bicicleta es una Peugeot. Una Peugeot. Uff, vieja de cojones, eh. Se viene conmigo. ¿Qué desarrollo me llevas? Pues un 50, 39 y atrás 26. Bien, 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 bien encubierto. Un compact casero, pero bien, eh, de puta madre. Y además un piñón, tú sí que sabes. Y además es una preciosa Zeus, joder. Bueno, no sé si es una Zeus original, ¿eh? Original. Original, sí. Sí, señor, sí, señor. Los bujes de las rodas también. Muy bien, muy bien. Y es que es mecánico, eh. Mira, es que es muy bien. ¿De dónde sois? De Australia y de Victoria. ¿De Australia? Joder, has venido los ojos, eh. Solo para esto. Pero vives en Australia. No, en Londres. Ah, en el chico mundial. ¿Y la chica? Yo también vivo en Londres con él, pero estamos de Victoria y aquí está mi padre también de Victoria. Buenos días, señores. Oye, 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 oye. Con esa llave de perro. Bien, pues últimos ajustes. Esta estuvo por Riojaspor, ¿eh? ¿Verdad? Tuneándola. Sí, sí, sí. ¿Y esta? ¿Y esta? Ah, ¿esa también? Ah, sí. Hostias, ¿qué hace? Esa tiene más años que yo, no, porque soy muy viejo. Esta tiene más, ¿eh? Sí. Esta es cuando mi marido tenía 18 años que andaba en bicicleta, ¿eh? ¿Cuántos tiene una? 64. Hostias, hostias. Hostias, vieja, vieja. Bueno, bien, 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 bien. Oiga, esta tuve yo. ¿Cómo esta tuve? Esta fue mi primera bicicleta, con la que empecé a andar en bicicleta. Esta todavía funciona. Sí. No sé, ya va viniendo más personal. ¿Eh? ¿La reserva? Cosecha, cosecha de, de buen año. Planteller, planteller. Aquí lo recogí, fui aquí a la... Estamos aquí con una persona peculiar. ¿No es de Colombia? Sí, mi amigo. Hugo Vargas, de Colombia. Sí. ¿Te acuerdas de algún ciclista? ¿De Condorito Corredor y todo eso, eh? Sí, Lucho Herrera, claro. Martín Emilio Cosinches, mi amigo, mucha gente. Muchos amigos allá. Sí. ¿Qué te trae por aquí? Les vine a recorrer Europa, ando recorriendo el mundo y, bueno, esto es lo que me trae. Los eventos ciclísticos, ahí me gusta estar, así, Tour de Francia, Vuelta a España, me gustan las grandes carreras, ¿eh? Sí, vemos a Lombropos también, que tuvo un accidente. Aquí andamos con una pierna y tal. Pero, lo que hay, tenéis punto de honor, ¿verdad? Sí, ganas, ganas. Ganas, ganas, ganas. Joder, eres un ciclista puro, ¿eh? Así es. Joder, artista, artista. Sí, señor. Mira, ya lo tenemos con la prótesis y se apaña el hombre, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Claro. Yo le voy a una vueltita con ellos y lo regresaré, porque como no está muy marcado y aquí... Oye, pues encantado. ¿Cómo te llamas? Hugo. ¿Hugo? Sí, amigo. Pues encantado aquí. Esto es Canal Pirata. Un saludo. Un saludo para todos los fanáticos y mis amigos. Gracias. A ti, oye, a ti, pichos que sé, ánimo. Sí, a todos. A tope, a tope. ¡Gracias! 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 No lo en子as, señoras orasinales, pasando el puente. Él y al Qaga. Un saludo a tu luz. ¡Uh! Bonita bici. Reiter. Joder, estoy tu actuada ahí en cromo... cromo pero adaptos. ¿Dónde estamos? ¡¿Dónde estamos?! ¿Dónde estamos?! ¿Pero ¿dónde quedes aqui? ¡Ah! Adiós, abrita. Mañana no trabajo, porque el pie es sómodo, la baja de paternidad, pero bueno, como soy autónomo, no necesito bajar, pero ahí está. Hola, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí está el campo de fútbol. El desarrollo lo llevas tú, eh. Hombre, voy chupado. Si no me muero. Más vale maneras que fuerza, eh. Dicen. Aquí está la bajadera. Tienes tela. Tienes tela. ¿Has subido como campeón? ¿Cuántos años tienes? El aeróbico. ¿El aeróbico del 69? ¿Cómo sube? Una puta. ¿Has sido profesional en tu tiempo? ¿Cómo subes? Yo así trufado y... Bueno, pero he consumido menos calorías, eh. Ya, eso me dice. Teníamos tuve un foto especial. Te lo quitamos. Dime, te lo quitamos. Dime, te lo quitamos. ¿Y aquí el caballero? Te lo quitamos. 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 Bueno, buena. ¡Suscríbete a este marrita. ¡Gracias! Puro atrancao, tu llevas ahí un 42 y un 25 como mucho Sí, a abajo, que pierda A ver si me arriba ¿Cómo has estado? He sido de puta madre, muy bien, muy bien Mucho hemos podido Sí, soy deportista, ¿no? Porque si no, ¿eh? Más BTP, yo más BTP, el más carretera Sí, 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 hostias, hostias, esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Muchos, hay que ser un héroe por un viaje Hay que morir con las botas puestas Eso es Vamos a darlo todo Todo lo que podamos Opa, heroicos Un traico Venga, uuuh, además la cantimplora es de época Venga, llena la bota de zurra de capote Que es cosa del barrio Vamos a llenar Uuh, mira, esos guantes son de época también Así los diseñábamos antes Joder, así De gamuza Antes eran marrones Estos son réplicas Sí Replicantes Como nosotros, replicantes Bueno, yo aún tengo algo de viejo Yo soy un viejo ¿Qué tal González? ¿González eres tú? ¿González? Joder, González No conozco esa marca Sí Hostia ¿Y si no conozco marcas, eh? Las otras Ah, gracias Sí Sí Y sí Si no conozco mi Te doy la cabeza ¡Vo a ver! ¿Qué tal? Sí Espejos rotos en la sauna Bien, la llena de mí Oh, 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 oh 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 Qué tal Todo digo Domingo Ya, estamos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y ya va, le da el paso en el stop. Está bien, ¿no? ¿Satisfechos de hacer la prueba? Sí. Ha sido un gran día, aunque se haya suspendido, pero disfrutando. Está siendo divertido. Sí, mucho. Y buena compañía, ¿eh? Es que donde estamos, señoras y señores. Ya, pañales. Dios, Dios. Pañales. Energías no te rías. Y pañales no te marchas. Bueno, oye. Ahí está. Qué rico. No te hace así, ¿no? No te hace así. There está así aquí. ¡Vamos! ¡Oh, kilito! ¡Hemos hecho la bolata! A ver, pero sacarte una foto Oye ¿nos sacáis alguna foto? Por favor, saca aquí a todo el grupo Que eso, porque todos los jóvenes sacáis bien. Les pido a un mayor que igual vivan pues la preparamos De Logroño Ah, ahí va, yo también Pues entonces nada, para allá Bueno, ¿qué me traeis por aquí? La rapesa ¿Y qué más tienes tú de aquí? Esta no sé Bueno, esta es Nishu, pero bueno, lleva un cambio campanolo Bueno, lleva de todo un poco Gracias, eh Oye, suscribiros a Canal Pirata Que es barato Canal Pirata ¿No lo conocéis, Canal Pirata? Canal Pirata en Youtube Estoy grabando y salís vosotros, eh Bueno, gracias, bye bye, bambinas Esto es todo Desde Canal Pirata Un placer Aunque haya sido cancelada Nos vemos el año que viene El espíritu de la heroica Y el año que viene esperemos ser cerebro También De nuevo en casa Ya estoy otra vez en casa Con todas vosotras Y este es el lugar de mi trabajo Esto es Rio Gasport Aquí está el taller Pirata Por aquí pues El accesorio, recambio, ropa Y más bicicletas Lo que hay de momento, vamos Lo que se puede tener Dada la situación He notado en todos los participantes Por cierto Nadie ha hablado de la cancelación Nadie... Todos estaban resignados Y incluso Si se vuelve a celebrar Volverían Nos encantaría A todos los heroicos Pues que La organización Volviera A celebrar Este evento En Aro Porque acudiríamos Todos de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!